Música Bueno, por fin llegamos al mercado flotante Bueno, no nos quedó para nada Bueno, estamos aquí en el mercado flotante Por fin, nos fuimos buscando por mucho tiempo Entonces solamente abrimos el sábado y el domingo Y mi lejos a 90 kilómetros de costo Esta aquí vale 50 dólares fácil Cada trayecto Pero bueno, yo sé que va a valer la pena pagar todo eso Porque es una de las cosas más típicas aquí En Tailandia y en la zona de Asia La gente le ofrece cosas Y no le vamos a comprar nada Bueno, aquí estamos Para uno mirar a ver si lo que quiere comprar La señora le ofrece La señora está ofreciendo Y paran obligatoriamente a ver si no le estoy To create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Llegamos a otra estación de mercado Pues cosas no vamos a comprar Porque la verdad ya tenemos en la maleta Ya no nos cabe la maleta nada Y cada vez que compramos algo después Nos arrepentimos al cargar la maleta Porque queda muy pesada de vez Y toca caminar mucho con el hogar Y aunque la gente sepa Y ya vamos apagar Y ya Ya vamos a parar de combinar Y ya vamos a dejar Y ya vamos Excel En la campaña La quinta está En la campaña Miren la señora Penny, eso si yo quiero frutas Allá está Bea, el restaurante Es hermoso, la verdad si va a ser la pena venir al mercado con la técnica Porque miren como se ven las señoras allá con la canoa vendiendo frutas Igualito como uno la ve en los videos de Youtube, igualito La verdad estuvimos en varios mercados flotantes Y nunca vimos nada parecido como lo que estamos viendo ahora Que de verdad era lo que estábamos disfrutando Este es un canal, es como un canal, los grabamos las guías y cosas Pasando como una calle de agua Exacto, fuimos pero, por ejemplo en Vietnam fuimos Pero no había gente vendiendo nada, había unos botes Igual, pero aquí sí vale la pena porque miren la gente compra comida Es bien bonito, estoy feliz La verdad es que no es todo flotantes Si es como yo lo viven en Youtube, aquí era Y la señora ahí lavando el plato Y la señora ahí lavando el plato Duramos casi hora y 20 minutos de un taxi para llegar acá No es como tal en la ciudad de Bangkok Sino es como algo cerca a Bangkok Que se demora uno más o menos una hora y 20 minutos Nosotros pensábamos que era en la ciudad Esa es otra ciudad Es otra ciudad Es otra ciudad Pues no sabemos si se podía llegar en bus Pero pues ya lo hicimos así porque señor de taxista Le dimos el nombre de otro mercado flotante Y nos dijo que no, que ese era muy pequeño Que nos llevaba a uno que si valía la pena Que nos trajo para acá Y nos costó un poquito a poquito porque fue casi como 100 mil pesos colombiano No, es casi No, no Un poquito más de 100 mil pesos Pero es hermoso No, no 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 que la gente para comer allá a veces andan duro estos hombres se mueven mucho pero se mueve bastante lo que yo he podido decir es que ellos les gusta mucho el agua yo veo agua por todos lados como ellos vean hacen sus casas al lado de los ríos esto está precioso este es el mercado flotante como tal aquí más que todo venden comidas y artesanías bueno, llegamos acá esta es la parte más estrecha hay un poco de tranconata que es un poco caro porque la pura la cobran porque unas bananas cobran 5,000 pesos 50 pesos o sea, esto vale casi 5,000 pesos no ¿qué vale? 5,000 pesos sí, por ahí 5,000 pesos unas bananas porque es un poquito fácil pero bueno, es la experiencia al turista le dan la cabeza pero bueno, es la experiencia de venir acá poder ver experimentar que es un mercado flotante como tradicionalmente ellos venden las cosas en otro río en este canal como un canal y recuerden solo abren sábados y domingos entonces hay que programarse uno al tomar sus días para venir acá bueno, miren el bananón que me estoy comiendo la gente cocina en los botecitos chiquiticos miren como cocina miren como recoge la basura que botan los turistas miren Miko este es un perezoso hay tranco y la gente comiendo en los botes es muy tradicional, muy típico de acá miren miren pero cuando no si no no si no si no no Para comprar acá, yo no compraría acá, porque de pronto, si le dan duro, tú diré acá. Nada más, no nos cabe en la maleta. Es terrible cada vez que uno tiene que desplazarte en la ciudad. En esta parte de ellos se usan en remo, porque no pueden blindar el bote. Ah, claro, porque hay mucha gente. Apagan los motores. Hay trancón, miren. Es muy famoso en la película James Bond. Hay una película de James Bond que se llama El hombre con la pistona del oro. Muy vieja, claro. Sale una escena en los sesentas de dos lanchas. El malo James Bond en esta parte. Es muy bonito. Como pueden ver también Asia Express, esto salió. Sí, yo no me acuerdo. Sí, es que venir acá y no estar acá en el mercado flotante, que es lo más típico. Mire, yo duré todo el pasado dándole el oro a Camilo, porque no encontrábamos en Bangkok un mercado flotante. Claro. Vierna no había mucho menos. Vierna no había. Entendimos que era fin de semana, sábado y domingo, y que era lejos de la ciudad. Miren, esos bosques son difíciles. No. No, aquí en toda Asia se enamoró, se enamora uno de todas las comunidades. Es una cosa muy bonita. Vean, la gente cocina en los botes. Mira, la señora está haciendo unos pinchos de algo. Muy bonito, muy bonito. Mira, el tránsito. Cerveza, bebidas. No sé si es forma de venir en bus. Pero también podría ser una opción venir en bus. Podría ser una opción. Podría ser una opción. Así es que nosotros no íbamos a venir acá. Y el señor del capital no dijo que no. Que el mercado flotante es verdadero. Y pues sí tenía razón el señor. Porque la verdad es que ese es el verdadero mercado flotante. Acá sí ven que utilizan sombrero, pero no es como el de Vietnam. Sino el de Vietnam es puntudo. Y este no es puntudo, miren. Esto se ve delicioso. Ven, ven. ¿Cómo hará la gente para bajarse ahí, o sea, se bajarán del bote? No tengo ni idea cómo harán para bajar ahí. Esa señora me está diciendo que meta las manos. Muchas gracias. Que cuidado con las manos, que no. Los gorritos son diferentes. Yo estoy feliz, estoy muy feliz porque yo quería venir al mercado total, no me quería ir de Tailandia sin venir al mercado total. Es el tamaño de los tíos. Sí. Aquí en Tailandia me impresiona y toda Asia la comida, hay mucha comida, por todo lado donde uno va hay comida. Miren como hay de trangón. No caben los botes entonces acá, despacito. Vean a la gente ofreciéndole a mí. Divino. Divino. Yo estoy fascinada. Yo me voy contenta de Tailandia viniendo aquí. Sí, es costoso pero vale la pena. No. Porque es muy lejos en el transporte. Ajá. Parece que les podrían regañar una puesta. La señora pidió que la transportaran acá para que la pusieran en el puestico de ella. No deja de estar. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Unico en el mundo. ¿Por qué porque tengo en Invergum? He debrisclados en China pero no sé. No sé, no lo creo. Ok, aquí estamos en el mercado flotante de Tailandia, es 90 kilómetros de Bangkok, aquí está Margaret, feliz, como pueden ver. Yo siempre quise venir acá, cuando llegamos a Tailandia sabía que había un mercado flotante, pero no lo encontramos, y la verdad era que se preparaba la información, no era en Bangkok, sino retirada de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!